Entre ellos está el diputado Diego Garrido, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saludo con mucho gusto y a todo el auditorio. Gracias. ¿De plano van a dormir ahí, dentro del congreso? Efectivamente, tuvimos que prevenir lo que nos ha sucedido en otras ocasiones, por ejemplo, cuando se votó la ley Godoy, nos mandaron un cerco policiaco, nos mandaron granaderos para evitar que la oposición pudiésemos entrar al recinto parlamentario a votar en contra de esa ley Godoy. Y no queremos que nos pase lo mismo el día de mañana que se vota la ratificación de la fiscalía. Por eso, diputados de oposición, venimos desde ahorita a preguntar aquí adentro del congreso o a sus alrededores dentro del perímetro que se está estableciendo para efecto de que podamos emitir nuestro voto en contra y poner de una vez por todas un alto a esta ratificación autoritaria que se pretende hacer el día de mañana. Ustedes, diputado, están seguros en bloque, no va a haber sorpresas, PAN, sus catorce diputados, los ocho diputados del PRI, van a votar en contra de la ratificación porque todavía entiendo faltan dos del PAN por llegar, una suplente del PRI por llegar. Estamos en bloque, estamos consolidados y estamos firmes, así lo dijimos también en una conferencia de prensa hoy por la mañana, diputados del bloque de oposición, estamos haciendo esta contención para efecto de evitar la ratificación de la fiscal, que simple y sencillamente se ha dedicado a perseguir a la oposición, a espiar a la oposición, y no atender a las víctimas. Por eso el día de hoy estamos previniendo que nos estemos ya dentro del recinto parlamentario para emitir el voto en contra el día de la mañana de mañana y no haya sorpresas. Que no se amedrente, que no se evite que diputados de oposición puedan llegar a emitir su voto. Por eso tuvimos que tomar esta previsión, porque ha habido amenazas, ha habido una operación de parte del gobierno para pretender incluso comprar voluntades. Ha habido también acercamientos del gobierno para hablar con diputados y diputadas de oposición para tratar de convencerlos de que se brinquen al lado de el oficialismo. Nosotros mantenemos el bloque de oposición para votar el día de mañana en contra. Bueno, no va a pasar entonces, es lo que me dice diputado Diego Garrido, no va a pasar, no va a suceder, no van a ratificar a Ernestina Godoy. No va a pasar, Morena no tiene los votos suficientes, y como está todo previsto, el bloque de oposición estaremos firmes, ya desde ahorita estaremos esperando toda la noche para el día de mañana a primera hora, inicie la sesión, estar votándolo en contra. Podemos ver al resto de sus compañeros ahí, abusando de que lo tenemos ahí como en una especie de diputado reportero. Bueno, ahí se van a quedar entonces todos, ahí van a dormir. Por acá hay compañeros de la bancada también, este, saluden por favor compañeros, está la diputada Luisa, el diputado Rubio, diputada Claudia Montes de Oca, diputado Aníbal, diputada Frida, el diputado migrante Raúl Torres, estamos ya todos aquí preparados, y por supuesto más que están ahí en la sala del grupo parlamentario listos para pernotar el día de hoy. Bueno. Toda esta noche pasar el frío aquí en el Congreso de la Ciudad, pero listos sobre todo para defender la democracia, para defender las instituciones, y para no tener una fiscalía que esté supeditada al gobierno, al oficialismo. Queremos una fiscalía que sea autónoma y que sea independiente. Bueno, pues diputado, vamos a ver qué sucede el día de mañana. Gracias, y pues en la medida de lo posible que pasen buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches.